Bueno, la idea de Rodolfo estuvo muy buena, vinimos a ver acá la luna, estamos en la salida del canal, mal amarrados acá, mal fondeados. Pero bueno, me traen una multita, queríamos hacer esto. Hola Lu, hola. Uff, me mató la luz. ¿Estás peinada? Sí, muy bien, todos peinaditos. Excelente. Chicos. Hola. Chicos, chicos, ¿qué tal? Qué buena idea. Estamos filmando, estamos filmando un poquito para la posteridad. Oh, mirá cómo se ve el reflejo en el agua ahora, ¿eh? Sí.